Venimos a que por fin nos otorguen la fiscalía nueva del doctor Feltina. Es una prueba muy importante con la cual nosotros ya estaríamos esclareciendo, por lo menos para la querella, que es lo que habría ocurrido, sumado ya al informe del autor de psicología que ya lo tenemos. Ya podemos tener una conclusión, no lo vamos a adelantar. Y bueno, vamos a procesar analizar esta prueba, que es la totalidad de los mensajes entre Karina y Edi Pinto, que se extrajeron del celular, del teléfono móvil de Edi Pinto. Lo vamos a ver en su totalidad y unido, como digo, al informe de la doctora psicológica, nos permite a nosotros, prima fácil, poder arribar a una conclusión ya de lo que ha pasado, por lo menos con probabilidad. Y se la estaremos planteando al fiscal por escrito en los próximos días. Lo que sí quiero destacar, quiero agradecer, en nombre del querellante, antes que nada, y también de mi persona, al fiscal general, al doctor Alejandro Gober, la predisposición que tuvo para que nosotros podamos acceder a esta prueba, la cual el fiscal Feltina nos lo ocultó en su momento. Nosotros, la totalidad de los mensajes de Edi Pinto, lo vimos buscando otra prueba en el expediente, y vimos que el fiscal Feltina nos había ocultado mensajes importantes, claves ahí, y bueno, le pedimos una copia, nos dio una copia digital, porque la totalidad de esos mensajes que el fiscal Feltina no los transcribió en un acta, como dice el cobre del penal, sino que los videograbó en la visualización del celular, se videograbó la visualización, pero no los extrajo, no los transcribió en un acta. Entonces, para nosotros acceder a esa copia, tenía que darnos la copia digital del video ese, la videograbación de la visualización del celular. Pero nos lo dio de un modo que no se podía abrir, ¿no? Faltaban archivos, etcétera. Nosotros le volvimos a pedir y se negó. Entonces, ahí acudimos a la Fiscalía General, y el Fiscal General, el doctor Alejandro Gómez, excelente. Su transparencia, su predisposición, inmediatamente él, él, además valiendo de sus conocimientos de informática muy importantes, porque fue fiscal de ciberdelitos antes de ese fiscal general, intersuvió ante la Fiscalía de Feltina, él fue y se puso al frente para que nos otorguen esa copia, y hoy lo obtuvimos, y ya contratamos que ese video en su totalidad está grabado correctamente en el soporte digital que nosotros presentamos, y ya podemos ahora proceder a analizar esa prueba. Así que quiero agradecer y destacar el accionar, muy importante, muy predispuesto, muy profesional, y excelente del Fiscal General, el doctor Alejandro Gómez. ¿Por qué cree que el Fiscal Feltina tiene esta actitud ante este caso? No lo sé, no sé, nosotros no entendemos por qué ocultó esto, nos ocultó la querella, no sé. Yo con el Fiscal Feltina tengo diferencias ya muy marcadas en otros casos, así que, bueno, no sé acá por qué habrá hecho esto. Igual ya no nos interesa, lo que nosotros queríamos era acceder a esta prueba, porque para nosotros es fundamental para poder cerrar las conclusiones de la investigación para la querella. Doctor, ¿son optimistas que después de estas pruebas, lo que han obtenido hoy, van a llegar a buen puerto? Recordemos que es un caso que ha tenido muchos días y vueltas, desde la desaparición de Carina, después los meses cuando se encuentran los restos, ¿creen que son optimistas ahora que se va a terminar de dilucidar todo? Sí, por lo menos nosotros ya con esta prueba que nos faltaba, podemos recrear con probabilidad, obviamente nunca con certeza lo que ha ocurrido, muy probablemente fue un suicidio. Para nosotros puede haber, y por eso es lo importante de esta prueba, puede haber una persona que se la puede considerar como inductora, y bueno, eso lo vamos a plantear una vez que termino de analizar esta prueba que hemos obtenido hoy, unida al informe de autopsia psicológica y otras pruebas que ya hemos atreído el expediente. Pero bueno, no quiero adelantar más, porque lo vamos a hacer por escrito formalmente al fiscal. Si el fiscal coincide con nosotros, bueno, en buena hora. Si no coincide, insistiremos con esto en las instancias jurisdiccionales de control. El fiscal puede tener otra conclusión distinta, por supuesto, está en su derecho, está entre su facultad. Lo que no puede hacer el fiscal es ocultar pruebas a la querella, prueba fundamental, prueba trascendental, que es lo que ha hecho el fiscal Beltín aquí, lo cual ha sido impedido, insisto, por un trabajo excelente de intermediación del fiscal general.